...que era huérfano y sufre mucho, pues ya que los niños huérfanos nadie los quiere y este niño sufre mucho. Hoy me siento triste y no dejo de llorar, pues allá en el cementerio está durmiendo mi mamá. Flores que recojo del jardín municipal, por las tardes se las llevo y me pongo a platicar. Madrecita linda, desde el cielo donde estás, pide a Dios que me acompañe y me dé tu consuelo llenar. Vuelvo pensativo, de regreso a la ciudad, donde por un mil metro tanto tengo que luchar. Por las noches duermo en las puertas del sabor, extrañando tus vencias y tu beso al despertar. Sufro tanto tanto en mi triste soledad, que le pido a Dios que pronto me diré con mi mamá. Soy de Guanajuato, mi estado querido. Soy de Tarimoro, mi tierra natal. Me siento orgullosa por haber nacido en este pueblito que está a tomar. Todos los del pueblo son gente sencilla, siempre bien dispuestos cuando hay que andar. Son gente que vive volando la tierra y unas latrilleras que quieran mudar. Y allá del cerrito se ve mi buen lindor, alegrí mi sueño como una postal. Se ve pintores, no hay poco bullicio, nada se parece al de la capital. Tiene su balnear y su plaza de toros, la presa del cubo que en el cerro está. Ella es la esperanza porque si se quiera este año hay buenas cosechas de hablar. Rodeado de cerros está mi pueblito, la gente a la presa se va a caminar. En la plaza coca levanta del pueblo para que se alegren los que andan por mal. Muchos de mi pueblo se van para el norte, van con la esperanza de allá progresar. Y aunque sufren mucho, trabajan muy duro porque están pensando en poder regresar. Los sauces que vieron el nombre del pueblo, bajando la presa se miran al real. Sus cacahuatales, guayas, cabotes, que tierras tan buenas ahí no se dan. Allá por septiembre celebra las fiestas del cuadrón del pueblo, señor San Miguel. Todos los cuarteles se arreglan sus cabros, es algo muy lindo, muy lindo de ver. Tengo que decirte que te quiero, pues cada mi amor no paro más. Siento que si me amas, siento que si me amas como sueño, me darás mucha felicidad. Tengo que decirte que me muero, por poder tus besos ahorrar. Y yo te aseguro que te quiero, que difícilmente puedes encontrar a alguien que me igual. Porque yo te quiero, eres mi cielo, por favor, dale consuelo, dale un beso o nada más. Tienes la ternura que he soñado, adivino en ti una gran pasión. Me ilusiona verte entre mis brazos y entregarte entero el corazón. Tengo que decirte que te quiero, por favor, dale consuelo, dale un beso o nada más. Te quiero, por favor, dalecar telefonos. Tengo que, por favor, dale un beso o nada más. Tengo tienen un beso o nada más. Porque tú tienes un beso de tu amor. Tengo que decirte te quiero, por favor, dale un beso o nada más. Porque todo el gyn Hierroán se婶 allí como a juzgar o no. Realización te quiero hacer y si el otro fantasmus es vivo. Más performing vamos de los Taiwán. Gracias,ude. Buma, trayector, simón presentedín, Gracias.